¡Suscríbete al canal! Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Claro, por el deporte. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente. Buenas noches. A lo largo de los próximos 60 minutos vamos a analizar la política de empleo del gobierno y sus primeros resultados en apenas seis meses. Y esto porque un dato que él dio durante su mensaje presidencial, 105 mil empleos para jóvenes o de empleo joven, fue de los más criticados y ha sido a la vez de los mejor corroborados por quien debió salir a hacerlo, que fue la ministra de Trabajo. Hay otros que se impugnaron sobre la producción petrolera, por ejemplo, que él aseguró había subido 7.6 por ciento, cuando a mi juicio y de mis datos es lo contrario, que nadie ha salido a defender. Ni qué hablar de otras cifras citadas en el informe, en la parte de video documental, no soportadas. Eso había que hacer esta semana, por parte del equipo que tiene la obligación de salir junto al líder, o después del líder, o atrás del líder, a ratificar y sustentar sus acertos. Bueno, de allí partiremos, pero no será el único tema en que nos quedemos. Este sí lo vamos a desarrollar ampliamente, seguramente en la primera mitad del programa, pero después incidiremos en otros. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la ley violeta? Por ejemplo, ¿qué ocurrió con los latisueldos? ¿Qué van a hacer con este reglamento de la ley de acoso sexual, entre múltiples variables que dependen de la doctora Iván Ivón Núñez, ministra de Trabajo? Este es Vera a su panel. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con... Mi invitada es mi paisana, me acabo de enterar. En la biografía que tenía antes de las veces que la entrevisté, no constaba que nació en Chone Manaví, el 8 de marzo, el mismo día que yo, el día de la mujer. Tenemos coincidencia. No puedo creer. Para que vea usted. Pisis. Así es. Ok, 1967. Tiene un hijo de 33 años, ya pueden calcular su edad, y una larga traditoria en el derecho a abogada, escritora, defensora de la paz y nobles causas. Marathon runner. La última vez que corrió una maratón fue hace cuatro años. Acaba de correr una carrera de 10 kilómetros en Lima. Una candidata a PHD y ha desempeñado como jueza de la sala especializada laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Le decía ella, usted me hizo así. Porque yo empecé identificándola como una de las correístas en el gabinete. Bueno, esta señora es la única que ha tenido el coraje, personalmente de paso, no como ministra, de proponer un juicio a Correa, por traición a la patria, que espero que toquemos al final del programa, ante su pretensión de que se sancione al Ecuador y el impulso internacional que estaba haciendo de ese tema a raíz de que se hizo lo que se debía, aunque los códigos internacionales no lo permitían con la incursión en la Embajada de México. Es primera vez que podemos conversar cara a cara, lo hemos hecho tres o cuatro veces en el programa de la tarde. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. Y en DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manafición, canal 9, señal abierta solo en nuestra tierra, en Manaví. En Radio, Centro 101.3 FM, en Audio y en Imagen para sus plataformas digitales. En Puerto Viejo, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, del centro del país, se llama la radio, es 89.3 FM también la frecuencia. Y sale en Chiborazo, Cotopaxi y Tunguragua. Y desde esta semana, el lunes pasado, 27, ya estamos en Quito por 101.7 FM. Dije bien, no me equivocaba en una frecuencia hasta ahora. 101.7 FM, ¿verdad? Radio, sucesos, líder de información en la capital. Bienvenida, Lorena Ochoa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con el dato más polémico que proporcionó el presidente de la República en su mensaje a la Nación, en un reportaje de Lenín Artíeda en Ecuavisa. En su última gira por Europa, el presidente de la República afirmó que su gestión ha logrado generar 105.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, no existe un registro documental que lo respalde. Por el contrario, las mediciones del órgano estatal competente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, relatan una realidad distinta. Así, revisando las cifras correspondientes al tercer trimestre del año pasado, cuando Novoa asumió el poder, la población con empleo alcanzaba la cifra de 8.228.674. El corte del primer trimestre del 2024 evidencia una disminución en el número de personas con empleo. Ahora son 8.145.352. En el apartado de empleo adecuado, es decir, de las personas que trabajan 8 horas diarias y tienen acceso a la seguridad social y todas las prestaciones de ley, se observa que al cerrar el 2023 dentro de ese concepto se ubicaban 3.072.449 personas, cifra que se redujo en el primer trimestre de este año a 2.978.336, una caída de poco más de 94.000 empleos plenos. El INEC también presentó cómo está el desempleo en cinco ciudades. Quito se ubica en primer lugar con un 8.8%. Machala tiene un 7.6% de desempleo. Ambato, un 5.5%. Cuenca, el 4.3%. Y Guayaquil, un 3.8%. Una precisión antes de empezar con la doctora Ivonne Núñez. No fue exactamente lo que cita Lenin Artíade en su reportaje, lo que dijo el presidente. Dice Lenin que él dijo 105.000 nuevos puestos de trabajo. Ah, esto fue lo que dijo. Otra vez, por favor. Porque al principio está la afirmación del presidente. Y no quiero ser yo quien lo diga por él, sino escuchar a él diciéndolo. ¿Están listos? 105.000 plazas de empleo joven. Dos acuerdos comerciales ratificados y dos en marcha. Seis mil trescientos cincuenta y ocho títulos de tierra. Mil doscientos ochenta y cinco. Ok. 105.000 plazas de empleo joven. No es lo mismo que 105.000 nuevos puestos de trabajo. Se refiere solo a empleo joven, el segmento de 16 a 25 años. Bienvenida, señora ministra. Empecemos explicando por qué todas estas contradicciones de datos sobre el mismo tema que se ven en el reportaje de Coavisa. Porque veo que tienen una debilidad en el análisis. Esa debilidad se llama discalculia. ¿Discalculia? Discalculia. Es la primera vez que le oigo la palabra. Y es bueno hablar del derecho laboral y hablar de números. Yo sé que a muchos no les gustan los números. A mí sí me gustan los números porque son parte del derecho laboral. Y a mí me encanta el derecho laboral. ¿Sabe quién fue mi primer profesor de derecho laboral? ¿Quién? Julio César Trujillo, de la Universidad Católica de Quito. Y después la doctora Jimena Moreno de Solines. Ah, magnífico. Ok. Sí, sí. Uno tiene que en materia laboral hacer cálculos y conocer los números. ¿Qué es la discalculia? ¿En qué cometen el error? Porque hacen un análisis el periodista que acaba de hacer el reportaje, a quien yo le invité a través de redes sociales, que lo espero en el Ministerio de Trabajo, para que él verifique el registro administrativo de los contratos de los jóvenes contratados con la ley del empleo vigente desde fines del mes de diciembre del año 2023 hasta el mes de abril, en momento en que el señor presidente da los datos en el informe a la Nación. ¿Por qué hay discalculia en el caso del periodista Lenin Artieda? Porque él hace una resta numérica, de acuerdo al dato del INEC, entre los empleos plenos a diciembre del año 2023 y el primer trimestre del año 2024. El análisis que él realiza lo basa en el informe del INEC. Siempre van a existir en el mes de enero de cada año, en el mes de febrero y en el mes de marzo, inscripciones de actas de finiquito por terminación de relaciones laborales que se concluyeron en el mes de diciembre del año 2023. ¿Este registro administrativo de esos contratos jóvenes está accesible en la página web del Ministerio? Porque usted dice que venga a ver el registro, ¿para qué tiene que ir uno allá? ¿No hay un sitio donde uno pueda constatar eso? Nosotros hicimos la exposición pública a todos los medios de comunicación del país y también a medios internacionales, porque en diciembre del año 2023 la página web del Ministerio de Trabajo quedó destruida. ¿Y usted dijo que había algún rato que explicar por qué? Dijo que se la encontró destruida, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Explotó? Está en un proceso... ¿Es casual? No, no es casual. Está en un proceso de investigación y nosotros... Iniciamos un proceso de ayuda informática primero con CNT hoy. Recién hemos firmado el contrato y estamos a la espera de un préstamo, de un préstamo de un sistema informático que nos permita publicitar toda la información y yo me he comprometido... Ahora entiendo por qué usted dice vengan a ver el registro. Claro, yo me he comprometido que en un término no superior a 60 días toda la información será publicitada. Ok, sigamos con más, porque el otro contraste tenía que ver con que tampoco coincidían esas cifras con las del IES. Lorena. El exgerente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Diego Salgado, en el medio Global Opinión, recordó que según la Organización Internacional de Trabajo, para considerar un empleo como creado, debe estar afiliado a la seguridad social. Cada nuevo afiliado en el Ecuador se reflejaba. De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, un empleo formal, es decir, que cumple todo lo que la ley manda, como es y principal ser afiliado a la seguridad social, nos guste o no, y eso le daban empleo decente. Si no está reflejando ahora, la señora Ministra del Trabajo tendrá sus razones para decirlo. Y si no refleja ahora, la Ministra del Trabajo tiene suficiente poder como para comentarle esto al señor presidente Novoa y pedir explicaciones al IES. Denos esas explicaciones. Si estos nuevos empleos tienen registro administrativo en el Ministerio, en estos contratos con jóvenes, ¿por qué no figuran en las estadísticas del IES como nuevos afiliados? Si fueron entre diciembre del año pasado y abril de este. Porque la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un pésimo diseño. El diseño de esta página debería tener acceso para la siguiente información. Afiliaciones, desafiliaciones, fallecidos, personas que se jubilan por la edad, personas que se jubilan por discapacidad. Sin embargo, el único dato que refleja y es accesible al público es el tema de las afiliaciones. Entonces, si vamos a ver un dato global de afiliaciones, es evidente que no se considera también las desafiliaciones. ¿O porque los patrones de estos nuevos empleos jóvenes no los han afiliado todavía? Hay un hecho ahí que es real, que muchas afiliaciones son afiliaciones tardías. Y nosotros hemos identificado afiliaciones tardías. ¿Eso es punible? Es. ¿Tardía qué? ¿Es un mes después de ingresar? Sí, pero es el registro ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero sí constan ellos en sus roles de pago con los descuentos respectivos de afiliación. ¿Y qué pasa con las que ha detectado tardíamente? ¿Cuál es la consecuencia? Nosotros estamos ya con una campaña que consiste en trabajo de jóvenes, afiliación inmediata y reflejo inmediato en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso, este ministerio ha solicitado de manera inmediata una reunión con todos los técnicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos lo que dijo a propósito del tema ahí la ministra recién, Lorena. Sobre la relación entre el empleo y la existencia oficial del mismo, la ministra de Trabajo hizo esta aclaración en estos términos respecto a las cifras del IES. La página del Seguro Social no registra contratos de trabajo, registra las afiliaciones. Nosotros tenemos registros administrativos de los contratos de trabajo. Yo no puedo, como ministra de Trabajo, exigirle al Seguro Social que modifique su página. Lo ideal sería que, de acuerdo a las circunstancias, cada institución le presente a la ciudadanía, de acuerdo a la política de conocimiento y registro de datos públicos, tener un mejor acceso. Sin embargo, el ministerio ha solicitado una reunión con los técnicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en razón de que, al ser una política pública la información, los datos estadísticos deben ser mejor visualizados. Es decir, antes ya dijo lo que acaba de reiterar ahora. Sigamos en ese punto. Al comenzar el programa les dije que trataríamos de avanzar o desarrollar ese tema. Nunca lo vamos a agotar. Lorena. Como Carlos hizo notar en este primer bloque, vamos no a agotar, porque este es un tema que no se agota, pero a desarrollar con detenimiento el tema de los empleos nuevos creados para jóvenes, sobre todo porque es uno de los datos en los cuales estaba en juego la palabra del presidente de la República. La doctora Ivonne Núñez fue más precisa, como también dijimos al principio de este programa. En esta intervención de prensa, al hablar exactamente de 105.050, vean por qué. El registro de todos los contratos de trabajo suscritos entre empleadores y trabajadores, comprendidos en las edades de 18 a 29 años de edad, al mes de abril del corte enviado por el Ministerio de Trabajo, se arroja 105.050 contratos de trabajo en las 24 provincias del país y se van a identificar todas las empresas que han procedido a contratar a nuestros jóvenes, comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Empresas que a partir del año 2025 podrán gozar de todos los incentivos tributarios que establece la ley. Noten la precisión que ella hizo que no corresponde con exactitud a lo que yo dije. Ella dice 18 a 29 años, ojo, yo dije 16 a 25. Así se entiende mejor el universo. Ahora, ustedes no han creado esos empleos, ustedes han generado esos empleos. Porque cuando se dice creado, uno asocia enseguida puestos en la burocracia. ¿Qué permitió esa generación de empleo? La estrategia planteada en la ley, por parte del señor presidente Daniel Novoacín. ¿Cuál ley? La estrategia son los incentivos tributarios, que empiezan desde el 50% hasta el 150%. ¿Sabe quién tiene la posibilidad del 150% de incentivos tributarios? Aquellas empresas que contraten a nuestros jóvenes que cumplieron una pena privativa de libertad. Y lo estamos haciendo en la ciudad de Cuenca con las chicas, con las mujeres, porque es un compromiso. Es parte del proceso de reinserción social y de rehabilitación, por Dios. Sí, es un tema también de... Qué bien, 150%. 150% de incentivos tributarios para el caso de nuestros jóvenes. Para poner como ejemplo, si emplean a un joven de esos por mil, ellos tienen una reducción en su puesto de la renta de mil quinientos dólares. Sí, señor. Qué bien. O sea, es una apuesta que hizo el señor presidente Daniel Novoacín y fue el de la idea él, él, el presidente. Porque en el momento que estábamos conversando con la ministra de la producción, con Sonsoles García, las dos nos mirábamos y decíamos, pongamos más incentivos tributarios. Y él me dijo, nuestros jóvenes que han estado en la cárcel, y usted conoce muy bien eso, ministro de Trabajo. Y le dije, sí, porque muchos han sido sentenciados por consumidores. Qué sentido social, yo voy a dejar de decirle como le digo, porque puede parecer despectivo. Qué sentido social de este chico, de este joven, de este presidente. Pero aquí un dato más. Usted mencionó algunas de las empresas que han empleado, creo que más de mil. ¿Santa Priscila fue una? Con ella iniciamos, porque era la que lideraba en ese momento del proceso. ¿Qué otras recuerda? Tenemos NIRSA. Ok. También tenemos... Atún, NIRSA. O Marsa, tenemos la empresa TIA. También compañías de seguridad, también está Telconet. Presentamos las 25 empresas top del país. Felicitaciones a ellas. Un punto más sobre empleo joven, Lorena. Un detalle adicional antes de cerrar este bloque sobre generación de empleo. Tiene que ver con lo que los jóvenes narran que son obstáculos para que puedan conseguir trabajo. La fuente Coavisa. Lo que he encontrado es que piden un requerimiento de experiencia un poco más elevado, de unos dos o un año. Y muchos jóvenes no tenemos esa experiencia, por eso estamos buscando pasantías. ¿Cómo quiere que tengamos experiencia si no nos deja trabajar? ¿Quieren alguien con experiencia? Por lo menos debe haber alguien que también te ayude en ese momento cuando tú eres joven. Estás recién saliendo al mundo laboral o al mundo de verdad, se podría decir. Una vez que uno sale al mundo de la universidad, no sabe qué hacer. Va a las básicas a buscar qué hay, pero bueno, no es tan fácil como solo mandar hojas de vida y que te llamen sin experiencia. Uno tiene que tener un contacto, quizás tu tío tiene una constructora, entonces ahí, claro, te cogen facilito. Tengo una maestría en administración de empresas, entonces por más que uno estudie, a veces no encuentra esa disponibilidad de empleo. En el ámbito laboral siempre se necesita de alguien que te pueda recomendar, de alguien que te pueda apadrinar. Entonces, por el momento no tengo ese anexo que me pueda ayudar para conseguir un cargo. Como vieron, estos cuatro testimonios recogidos por Ecoavisa corresponden a Enrique Palma, Argenis Quirós, Jorge Mera y Solange Barresueta. ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué consejo u orientación les da para vencer esos otros obstáculos? En la vida hay que vencer retos, pero hay que confiar siempre en la capacidad de uno. Hay que tener fe en lo que uno hace y no olvidarse que existe una de las mejores palabras en el diccionario que animan a todo buen ser humano, que es la esperanza. Nosotros trabajamos los siete días en la semana por conseguir el principal derecho que debe tener todo ser humano, que es el derecho al acceso al trabajo y tener trabajo pleno en el país. Estos 105.050 nuevos empleos para jóvenes, ¿son estables? Los contratos de nuestros jóvenes tienen una cláusula, que tiene todo contrato a plazo indefinido, que es la cláusula del contrato a prueba. Nosotros cuando hablamos con las empresas y nos comprometemos con las empresas a la vinculación que tengan de manera directa con el sistema de rentas internas, porque además hemos hecho cursos de capacitación con las empresas y sistema de rentas internas y la vinculación del ministerio. ¿Significa por cuánto tiempo? Por tres meses. ¿Y si pasan ese periodo? Ahí viene el compromiso, que tengan ascensos en las empresas y hay empresas que se han comprometido a tener ese tipo de incentivos también. Es decir, la otra parte tienen que ponerle a los jóvenes. Pasar el periodo de prueba depende del rendimiento y de la actitud de ustedes. Si les dan una oportunidad, aprovechenla. Ahora, en lo que resta del semestre, ¿qué proyección tiene de más empleos jóvenes que pueda generar? ¿O de empleo en general que se pueda generarla? A nivel de los jóvenes, tanto el señor presidente como el Ministerio de Trabajo, hemos elaborado la siguiente estrategia, que es la solicitud a todo el sector empresarial de que nos otorguen el 10%, el 10% de la mano de obra de contratación a nuestros jóvenes, comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. ¿Por qué para los jóvenes? Porque también tenemos otra ley, que es la ley violeta. Y en el mes de agosto, el señor presidente informará qué empresas acreditan ya la otorgación del sello violeta. Vamos a entrar en eso. No se me adelante. Una cosa más para seguir con el empleo joven. La expectativa puede ser que si han logrado generar 105 mil empleos en este primer semestre, complicadísimo, ¿podría generarse otro tanto más en el segundo? Creo que sí. Y le he pedido también ahora, en el mes de junio, a las empresas azucareras, porque iniciamos la zafra, que voy a estar en el inicio de la zafra. Y quiero ver a jóvenes en ese inicio de la zafra. Así que ahí me van a ver. Sí, algún rato les preguntaré de los empleos para mi generación, en cambio, porque una queja es que nadie quiere emplear viejos. Así nos llaman los mayores de 60. Yo soy tercera edad, tengo 69. Pero ese es un segmento de la población menos urgido, aunque también necesitado. Algún rato hablaremos de ese nicho. Lorena. Cuando volvamos, otros aspectos relacionados a la generación de empleo, como por ejemplo la ley violeta, las distintas modalidades o tipos de contrato que hay y no se aprovechan. Generar empleo joven fue una de las ofertas del gobierno que ha merecido insistente impulso. Pero no cabe descuidar el empleo en general, que depende de dos factores, de activar la economía y obra pública. La libertad de llevar tu camino como una fuerza de la naturaleza. Con toda la tecnología y comodidad para desafiar al mundo y cumplir tus sueños. Con la potencia para llegar a donde tú quieras, enfrentando los retos de la vida. Trabajo y diseño van de la mano. Con toda la seguridad que te brinde esta camioneta. POE. Fuerza y poder sin límites. Modelo 2025. Disponible con blindaje. Ambacar. Ambacar. Juntos resolvemos el día a día. E impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante. Sin importar donde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. 으로 Skin per gas. Con soluciones para ajudar a truly construir una lutas tardar. Pero que hay que consumir el país que nos ha caos a cada una. Seguir a la parada por el año. Soluciones para el mundo y seguirla. Adiós. DecorRem me�� el Mundial. ¡Fue lo importante! Bono 25,000 mil milímetros para recibir ma públicas. Sabre otra ton tecn recap. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora en vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias apenas concluye. Además... Además en Macro Digital no solo salimos en los Estados Unidos. En Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver por las siguientes cable operadoras. Vamos a hablar ahora sí de dos de los temas que habíamos anticipado y dejamos para esta parte. El uno es la ley violeta, pero primero otro asunto que cobró mucho vuelo a raíz de que el país fue inducido al error para rechazar el contrato por horas. A raíz de que absurdamente una serie de organizaciones consiguieron que la gente votara no al trabajo por horas, la doctora Ivonne Núñez volvió a recordar que solo se había descartado una opción y existían muchas otras modalidades. La fuente del día a la noche. Cuando es una jornada de menos de ocho horas tenemos un contrato de jornada parcial permanente. ¿Y qué ventaja tiene regularizar esto o reglamentar y definirlo mejor, tanto para empleador como para empleado? La apertura que se le da a los contratos por temporalidad en razón del incremento que vamos a tener en el sector agroexportador por el beneficio del Tratado de Libre Comercio con China. Usted ha estimado en miles de empleos esto que el Tratado de Libre Comercio con China podría abrir, crear. ¿Más o menos a qué plazo se concretarían esas plazas de trabajo y de cuántos miles estamos hablando? Deme una estimación. De más de 50 mil plazas de trabajo en un término no superior a cinco años. Para entender la ventaja de esto, explíquenos un poco más en qué consiste esta modalidad de contrato de trabajos de jornada parcial permanente. Parece esto contradictorio. Supongamos cuatro horas, pero permanentemente. ¿Cómo opera para que se impulse esta modalidad? Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas, no te dejarán ver las estrellas, dijo Khalil Gibran. Y eso es lo que me recordaba con lo del contrato por horas. Se perdió esa modalidad, pero existe esta. Confía en el tiempo. Suele darte dulce salida a muy amargas dificultades. Esa es otra frase que consta en uno de los libros de literatura internacional. Y a mí me gusta esta frase y también me gusta la palabra esperanza. El Estado ecuatoriano aún no ha ratificado el convenio internacional de la OIT del contrato de jornada parcial permanente. Lo han tenido archivado. Y he iniciado hace pocos días el trámite ya constitucional a fin de que este convenio internacional, que es desde hace muchísimos años, se encuentra vigente y el Estado es un Estado suscriptor, el Estado ecuatoriano, finalmente lo logre, a fin de darle fuerza al artículo 82 del Código del Trabajo. El contrato de jornada parcial permanente ya existe en el Ecuador. ¿Quiénes, por ejemplo, se benefician de este tipo de contratación? Los profesores universitarios. Hay quienes desde el primer momento en que se les da el contrato de jornada parcial permanente, porque son profesores de cuatro horas, no son profesores de ocho horas diarias, e inmediatamente se los afilia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero nosotros, con el señor presidente, hemos analizado que se apertura el sector agroexportador, que hoy día en el Ecuador comienza a tener una fuerza importante dentro del sector productivo y dentro del movimiento económico de nuestra sociedad. Creemos que es aquí donde va a existir un incremento superior del contrato de jornada parcial permanente, justamente en este sector. Y además podemos incluso tener una identidad para que las ocho horas sean compartidas para dos personas. Es decir, una persona tiene un contrato de cuatro horas, otra persona también tiene un contrato de cuatro horas. Solo podemos hablar de este tipo de soluciones quienes amamos al país. Por eso hablar y remar para tener más trabajo para nuestros conciudadanos en el país debe ser una tarea de todo, diaria y permanente. Formidable. Dijo ella dos claves. Cuestión de tiempo y de esperanza. Vamos ahora sí al otro que hace un rato propuso la ministra Lorena. Sobre la ley violeta que especialmente debe interesar a las mujeres, nuestra invitada ha hecho este pronunciamiento. Estamos trabajando con los planes de igualdad, la ley violeta. Este Ministerio de Trabajo, a través del Acuerdo Ministerial Número 12, amplió el plazo de seis meses que vence en el mes de julio para que las empresas en el sector privado incorporen mano de obra femenina sin límite de edad para que cumplan con los planes de igualdad. Y nosotros vamos a entregar los sellos de planes de igualdad en el mes de agosto. Creo que el Ecuador se va a convertir en el primer país ejemplar de la región de poder decir que sí es posible incrementar más mujeres y que la equidad de género sea posible. Cuando usted me habla de planes de igualdad, ¿a qué se refiere específicamente entre empleados hombres y empleadas mujeres? Exacto. Hombres y mujeres. Si yo tengo 50 hombres, debo tener también 50 mujeres. Así también, como con la ley violeta, ir incorporando de a poco la igualdad salarial. En el sector público existe, a través de los concursos de mérito y oposición, pero el sector privado es un sector muy competitivo y no necesariamente la incorporación de la mujer garantiza las necesidades que el sector privado requiere. Ok, está claro que eso es progresivo, no es de golpe, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo va a incentivar o impulsar? Ahí yo hablo de dos leyes. La primera, la ley violeta, que es la que estamos en permanente construcción con el tema de los planes de igualdad, que el Ministerio le dio este plazo que concluye ahora en el mes de julio. Nosotros trabajamos con los cursos... ¿Para qué concluyen, Julio? Para que puedan inscribirse ante el Ministerio de Trabajo y nosotros podamos entregarles a ellos el sello violeta. Para que puedan inscribirse cumpliendo, ¿qué requisito? Curso de capacitación y el registro de los nombres de las mujeres que ingresan a los procesos de trabajo pleno. Pero, ¿solo los que tienen 50-50 o los que siguen creciendo hacia esa meta? Los que cumplen con la inscripción y los que van creciendo en esa meta. Es probable que el plazo sea ampliado, porque las primeras empresas que ya están listas para obtener los primeros sellos de igualdad por sello violeta son muy pocas y nosotros seguimos construyendo aquello. Por eso pregunto, si una empresa tiene una proporción de 80 hombres, 20 mujeres y pasa a 70 hombres, 30 mujeres, ¿ya amerita que usted le dé el sello? Por supuesto, porque es proporcional y también hay incentivos tributarios. Porque está creciendo en esa línea. Porque está creciendo y cumple los registros ante el Ministerio de Trabajo y también los cursos de capacitación. ¿Y qué gano yo con tener el sello violeta o el sello de igualdad? ¿Solamente el prestigio de ser una empresa que lo hace o tenga algún otro beneficio? No. No. No sé si se da cuenta que usted lidia con empresarios, ¿no? Sí, la ley... Ok. ¿Cuánto me descuentas, cuánto menos me cuesta? La ley dice que es un sello comercial, porque en el momento en que van las cajas al servicio exterior en el comercio, encontramos un sello violeta. Además, es una política internacional. Es de los temas que más se valora en Europa. Sí, es verdad. Eso va a ser mucho más competitivo su producto fuera. Sí. Mucho más apreciado incluso. Ok. Lorena. Cuando volvamos, el famoso tema de los latisueldos. Generar empleo joven fue una de las ofertas del gobierno que ha merecido un insistente impulso. Pero no cabe descuidar el empleo general, que depende de dos factores, reactivar la economía y obra pública. Recorre todo el ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. ¡Hallamos tiempo para lo importante! Sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Banco Bolivariano, contigo. Banco Bolivariano, contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ilegales, las daban los directorios. ¡Qué increíble! Pues, esta ministra comenzó a elaborar ya el reglamento para la ley orgánica de empresas públicas. Y el reglamento entrará en vigencia prontamente. ¿Sí sabe a quién va a enfrentar? A las mafias de los sindicatos públicos. Lo que voy a enfrentar es una realidad. ¿Pero sí sabe cómo proceden ellos? Bueno, aparte que me envían los videos amenazándome con machetes y me dicen que me van a arrastrar como el hoy al faro en Quito. Al hoy al faro cuando lo arrastraron en las calles de Quito, el hoy al faro ya estaba muerto. Porque lo mataron dentro de la cárcel junto con un grupo más de personas. Entre esos, Carlos Alberto Araya. ¡Qué bien! ¿Al color Alberto Araya Chonero? Sí, entonces... Albertide está. Entonces, a mí cuando me dicen eso, yo siempre le digo a mi hijo lo único que te pido es que por favor no me lleven rosas rojas. Llévenme en rosas blancas y yo ya tengo pagada mi cremación desde el año 2006. Yo amo a este país. Y el otro día me di cuenta de algo, que incluso el contrato de la cremación no contenía el pago de los cafés. Y le dije, necesito cafés y también té, que sean té de manzanillas. Con ese espíritu hay que abordar la función pública y con esa actitud cívica. Ojalá fuese contagioso. Lorena. Cuando volvamos, otros aspectos relacionados con la cartera de trabajo, como usualmente se le denominaba a ese ministerio. Generar empleo joven fue una de las ofertas del gobierno que ha merecido insistente impulso. Pero no cabe descuidar el empleo general, que depende de dos factores. Reactivar la economía y obra pública. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power. Único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Tu voz pacífico. El arte de los resistente. Vera a su manera. Crítico e independiente. Sí, ya sé que falta un corte más. A mí me falta un tema más, que es el que viene ahora. ¿Cómo se le ocurrió enjuiciar a Correa? Porque al país hay que defenderlo. Nosotros estamos en un proceso donde la historia en el Ecuador, yo lo vengo sosteniendo desde hace unos cuatro años atrás, se escribe demasiado rápido. Hay muchos actores, hay muchos hechos, pero sobre todo hay muchas ganas de seguir defendiendo al Ecuador. Yo sí aspiro que el Ecuador sea un país que cultive permanentemente la paz y donde todos los ecuatorianos tengamos el derecho a desarrollarnos como personas. Y es un proceso histórico en el que tenemos que confrontar lo peor que nos ha traído la historia política del Ecuador. ¿Qué delito cometió Correa? Desde mi punto de vista, el delito de incitar a situaciones de incertidumbre a través de sus declaraciones, ¿a quiénes? A la fuerza pública que hoy nos defiende y que permanentemente está en las calles. ¿Cuándo dijo qué específicamente? Porque esa ha sido una actitud constante de sedición y conspiración de él. ¿Pero cuál fue aquello que disparó su reacción? Cuando él dijo que estamos listos para ir a una guerra entre México y Ecuador, olvidándose de, olvidándose él, este sujeto que en algún momento fue sujeto denunciado ya en esta etapa, se encuentra ya como sujeto investigado porque la indagación previa inició al haber comparecido él y al haber fijado casillero y autorizado abogado. Entonces, él incita... ¿Quién es su abogado en esta materia? ¿El mío o el de él? El de él, suyo. Es el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. ¿Y el de él? No, el de él es Alfonso Zambrano Pasquel. ¿Y el suyo? En este momento continúo yo con mis escritos hasta que posteriormente designe a mi abogado y espero que sea una mujer a quien estoy persuadiendo para que lo haga. Ya, va a ser Ivonne Guzmán, no la ministra de trabajo quien lo enjuicie. Ivonne Núñez. Ay Dios, perdón. Ivonne Núñez, disculpe. Sí, así empezó la denuncia y así la voy a continuar hasta cuando considere pertinente porque estamos ya en este momento en una fase de peritaje para saber si las declaraciones en los medios nacionales y en los medios internacionales. Donde él dijo a propósito de esto y desde luego insinuó a México esa opción que podría venir la flota mexicana naval a bloquear el Golfo de Guayaguil y que el país colapsaría porque el 83% de las exportaciones salían por Puerto Nuevo y ya son menos, 70. Y la otra cosa que dijo es que este país tiene que ser sancionado por lo que hizo. Bueno. Ya lo perdió. Cuénteme cómo. En la Corte Penal Internacional no dictó las medidas cautelares que planteaba México y que él conminaba a la comunidad internacional a que se una junto a la reclamación que había solicitado el Estado de México ante la Corte Penal Internacional. Así que ya perdió una. Lo voy a decir. Qué orgullo. Manavita tenía que ser y sobre todo chonera esta señora. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestra invitada que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. General Empleo Joven fue una de las ofertas del gobierno que ha merecido insistente impulso, pero no cabe descuidar el empleo general que depende de dos factores, reactivar la economía y obra pública. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Verá a su manera, crítico e independiente. La próxima semana, próxima semana, lunes, va a estar aquí el ministro de salud. Ya se imaginarán por dónde empezará. Respondiendo lo que afirmaron ante María Clara Triviño, los médicos, de que no tienen protección, sobre todo en el sector rural, y no pueden ejercer su profesión. El martes, la conversación es con el Contralor General de la Nación. El miércoles viene un experto en movilidad del metro de Quito. ¿Por qué? Porque lo estamos pagando todos, no sólo los quiteños y menos quienes viven ahí que son de todo el Ecuador. Ese es un problema nacional y un ejemplo de cómo otra vez hacen una gran obra que no sirve o que está a punto de colapsar. Detalles. El jueves, que creo que es el 6 de junio, conversamos con el ministro de Economía. Esta es una entrevista que le ha postergado dos semanas por una serie de complicaciones. Compareció esta semana a la Asamblea. Y ya sabrán el resto de invitados en lo pendiente. Ahora, cerramos con el ciclo y el rito que han impuesto aquí nuestras presentadoras. Lorena. Le recordamos a la señora ministra que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número uno. La serie de cargas que el gobierno ha impuesto al sector empresarial para enderezar la economía son en parte lo que ha impedido más generación de empleo, sí o no. No. Dos. Esto que le pregunto a usted ahora, se lo pregunté de una manera parecida a la ministra de Inclusión Social el viernes. ¿Está dispuesta a desarrollar algún programa que retenga a quienes planean migrar del país y terminan muriendo o encontrando trabajo en condiciones casi esclavizantes, sí o no? Sí. Tres. Algún día el salario básico alcanzará el poder adquisitivo. Fíjese que le digo, no le digo el monto, le digo el poder adquisitivo. ¿De la canasta familiar ahora ubicada en más o menos 750 dólares? No. Cuatro. ¿El tener uno de los salarios básicos más altos de Sudamérica y Latinoamérica en general disuade a la inversión extranjera de venir en mayor cantidad al Ecuador, sí o no? No. ¿Tiene usted una unidad similar a lo que sería asuntos internos en la policía que le sirva para rastrear y sobre todo prevenir casos de corrupción en el Ministerio de Trabajo, sí o no? Sí. Gracias, Ministra. Concluimos con sus reflexiones finales dejándoles en claro que se me queda una cantidad de temas en carpeta, pero no quería revisar temas, sino profundizar algo en los más urgentes. Por ejemplo, cómo marcha la elaboración del reglamento para la ley de erradicación del acoso laboral. ¿Qué es este nuevo trámite para apelar en un proceso de visto bueno? Para solo enumerar algunos, tengan la certeza de que de mi parte, y estoy seguro que la de ella no faltará la ocasión en que pronto podamos hacer capítulo 2 sobre esos temas, porque después será muy tarde. ¿Algo quisiera usted añadir o aclarar, señora Ministra? Construimos derecho laboral en medio de dificultades, pero siempre con la alegría de encontrar mejores propósitos y grandes realidades para el país. Yo creo que de a poco el Ecuador va encontrando los mejores senderos del progreso, de la paz y del desarrollo social, nacional y político. Para que ese proceso tenga continuidad, es preciso que el gobierno se reelija. ¿Usted tiene la esperanza de que ocurra? Totalmente estoy convencida que nuestro líder Daniel Novoazín va a ganar el próximo proceso electoral. Me estoy adelantando y quisiera pensar que va a ser uno de los mejores procesos electorales con muchísima participación ciudadana en el proceso que va a ser convocado. ¿Sin el riesgo que ha corrido México de violencia creciente justamente para que no siga un mandatario firme con el crimen organizado en el poder, contra el crimen organizado? Le voy a contar algo que es una infidencia que muchas, pocas veces la he dicho de manera pública. Alguna vez pensé, reflexionando profundamente con la situación que vivía el Ecuador y más aún saliendo de la función judicial, que nosotros estábamos a un paso de convertirnos en un símil de México. Me duele haber hecho esa comparación, pero la historia es generosa. Nunca me imaginé que iba a ser parte del proceso histórico de reparación moral que vive el Ecuador y de recuperación de la paz. Yo para México siempre el abrazo fraterno porque es un país que ha generado mucha cultura laboral, pero que hoy nos entrega a nosotros en este proceso de guerra interna, grandes lecciones de lo que no debemos hacer y también de cómo debemos estar advertidos respecto a la intromisión del crimen organizado en los estamentos del Estado ecuatoriano. Señora Ministra de Trabajo, gracias por acompañarnos con una serie de aclaraciones y definiciones indispensables. Y mi gratitud es mayor por algo que ya he recordado. Yo empecé identificando a esta señora como uno de los correístas del gabinete. Ella nunca se resintió por eso, nunca se alejó por eso y ha hecho algo mucho mejor de mostrarme en los hechos que estaba equivocado. Lo celebro y lo reconozco. Hubo alguien que me advirtió, siento juez antes, habían sido compañeras, de que estaba equivocado. Pero lo mejor fue verlo rubricado en su actitud. Al margen de aquello, lo otro, la política que está liderando y sobre todo la actitud que ha tenido esta semana, de salir a dar la cara para complementar y aclarar lo que dijo el presidente de la república, es algo que tiene que ser reproducido, imitado, superado, mejorado por todos aquellos a quienes de alguna manera el presidente aludió en su informe y no han aclarado desmentidos o portados los datos. ¿Por qué nos detuvimos tanto en los 105 mil empleos? No mucho por la cifra precisa, no, si mejores, ciertas, a qué servir. No, porque estaba en juego la palabra del jefe de Estado. Y la más cuestionada fue sobre ese dato. Espero escuchar qué tiene que decir Petro Ecuador, por ejemplo. La gente que está ahora, sobre el nivel de producción de 7.6 por ciento que dijo el presidente, que había incrementado. Y a mi juicio es lo contrario, ha decrecido. Eso no es así. El resto, ¿cuándo van a seguir siendo ministros mudos? No quiero locuaces todos los días. No quiero oradores y no es conmigo. Al país informen oportunamente lo que hacen, lo que dejan de hacer y lo que planean a futuro. Lorena. Mañana lunes a las 22 horas, el ministro de salud, doctor Franklin encalada. Para responder una serie de preguntas que se hacen los ecuatorianos a raíz de que los médicos denunciaron no poder trabajar en sectores rurales por las amenazas y extorsiones. Aunque desde luego ese no será el único tema. Hasta entonces y buenas noches. Verá, a su manera, llegó gracias al auspicio de... Esto es Nissan Strike Lee Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y nueve asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos retiene. Banco Bolivariano, contigo. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro, por el deporte. Tubos Pacífico. El arte de lo resistente.